¡Suscríbete al canal! Me presento, mi nombre es Pedro Casas, instructor de la Escuela de Formación Fútbol de Salón. Quiero dar un saludo de parte del alcalde, el ingeniero Wilson García, de nuestro gerente del instituto, el licenciado Frey Espinosa, y también del coordinador de escuelas, el licenciado Carlos Poeja. Vamos a hacer nuestras sesiones en casa. Primero, vamos a iniciar con una movilidad articular. Segundo, un buen estiramiento. Tercero, un calentamiento. Cuarto, la sesión que vamos a realizar en casa y finalizamos con un buen estiramiento. Primero, movilidad articular. En esta movilidad articular vamos a tener una serie de ejercicios que los daré a continuación, con una duración de 10 a 12 segundos. De esta misma manera, lo vamos a hacer en nuestro estiramiento. Arrancamos con movilidad articular. Primero, vamos a girar hacia la derecha, la cabecita lentamente. Luego, a la izquierda. Vamos, brazo derecho lentamente hacia adelante. Cambio, el izquierdo, adelante. Cambio, lo vamos a hacer alterno. Derecho, izquierdo. Eso, muy bien. Cambio, el brazo derecho ahora hacia atrás. Lentamente. Ahora, el izquierdo. A continuación lo vamos a hacer alterno. Derecho, izquierdo. Eso, muy bien. Cambiamos. Abrimos nuestras piernas a la anchura de nuestros hombros. Nos tomamos la cintura y vamos a girar lentamente la cadera, forma circular hacia la derecha. Cambio, izquierda. Cambiamos. Llevamos el pie totalmente estirado allá, adelante el derecho, atrás el izquierdo. Igual. De esta misma manera lo vamos a hacer con el izquierdo. Seguimos. Abrimos un poquito las piernas, subimos la pierna derecha a la altura de nuestra cara y flexionamos allá, lentamente. Adelante. Cambiamos. De esta manera con el izquierdo. Ahora, tobillo derecho. El derecho primero. Y finalizamos con el izquierdo. Segundo, el estiramiento. Vamos a hacer el estiramiento desde la parte superior de esta mano, igual, hasta la parte inferior. Primer ejercicio. Cabecita a la derecha. Seguimos. Izquierda. Cambiamos. Brazo derecho debajo del mentón y nos ayudamos con el izquierdo. Igual con el izquierdo. Cambio. El derecho va a ir atrás a tocarnos del homoplato. Y con el brazo izquierdo nos cogemos el codo y lo vamos a extender. Cambiamos. Lo vamos a hacer con el izquierdo. Cambio. Abrimos nuestras piernas un poquito y vamos a llevar las manos hasta el piso. Cambio. Rodilla al pecho. Arriba. Cambio. Izquierdo. Cambio. Tobillo derecho, mano izquierda. Igual con la izquierda. Dos más. Tobillo. Derecho arriba, la puntita de los pies arriba. Finalizamos. Con el izquierdo. Ahí finaliza nuestro estiramiento de 10 a 12 segundos cada ejercicio. Seguimos con un buen calentamiento. En donde vamos a utilizar un lazo. Para tomar la medida adecuada, nos ubicamos encima de todo el centro de la cuerda con el lazo y llevamos las puntas a la altura de nuestras axilas. Ahí nos da la medida adecuada de cada persona. Quiero aclarar que en este calentamiento voy a dar una serie de ejercicios, los cuales van a tomar tres ejercicios antes de cada sesión para hacer un buen calentamiento. A continuación voy a dar los ejercicio. A continuación voy a dar los ejercicios que deben de durar de dos minutos con un minuto de recuperación. Primer ejercicio lo vamos a hacer a pie juntos. Primer ejercicio lo vamos a hacer a pie juntos. Primer ejercicio lo vamos a hacer a pie juntos. muy bien si no tenemos nada en casa como una cuerda o un lazo vamos a utilizar una ropa o un trapo o un saco y apenas toque saltamos ahí finaliza nuestro calentamiento primera sesión en esta primera sesión vamos a hacer trabajo de coordinación en donde vamos a utilizar una escalera de coordinación si no tenemos en casa vamos a utilizar cinta de la cual vamos a hacer como si estuviéramos haciendo una escalera de esta manera si no tenemos lo podemos hacer con zapatos o si en nuestra casa tenemos baldosa vamos a hacer una serie de ejercicios en los cuales debemos hacer diez pasaditas en cada serie primer ejercicio lo vamos a hacer trotando ese es diez segundos diez pasaditas segundo ejercicio lo vamos a hacer a pie derecho cambiamos con el izquierdo cuarto a pie juntos la idea no es tocar la escalera cambiamos dos adentro dos afuera cambiamos cambiamos lo vamos a hacer de esta manera mirando hacia allá derecho izquierdo lo hacemos por el otro lado ahora izquierdo derecho derecho muy bien esta es una serie de ejercicios que vamos a trabajar con nuestra escalera de coordinación segunda sesión levantamos que no quede nada en frente en este caso vamos a utilizar la pared y un balón o pelota o un elemento que nos sirva de ejemplo como el balón primer ejercicio vamos a ubicarlos a un metro de nuestra pared un pasito largo puede ser paso y vamos a hacer primer ejercicio vamos a trabajar la parte interna de nuestro pie derecho allá paramos entregamos paramos entregamos este trabajo lo vamos a hacer un minuto y cambiamos lo hacemos luego con el izquierdo la parte interna con la pared igual un minuto cambiamos lo vamos a hacer con la parte externa la parte afuerita del pie primero con el derecho paramos entregamos acá un minuto igual en cada ejercicio lo vamos a hacer de un minuto cambiamos ahora al izquierdo igual cambiamos ahora con el empeine la parte de la carrilita de los cordones allá primero el derecho cambiamos cambiamos el izquierdo igual igual ahora seguimos con la planta la planta la parte de abajo del derecho primero allá ahora entregamos igual allá cambiamos cambiamos el izquierdo el izquierdo cambiamos el izquierdo allá trabajo de un minuto en cada ejercicio ahora el izquierdo ahora el izquierdo recuperamos recuperamos un minuto y treinta vamos nos hidratamos cambiamos seguimos acá vamos a hacer el mismo trabajo a dos metros el mismo y finalizamos a dos a tres metros allá atrás ahí terminamos nuestra segunda sesión a continuación finalizamos con la tercera sesión en donde vamos a hacer un poquito de trabajo de piernas ahí vamos a hacer un trabajito de piernas vamos a ubicar un espacio aproximadamente de dos a cuatro metricos vamos a hacer un recorrido de esta manera abrimos nuestras manos y llevamos el pie derecho adelante y bajamos seguimos con el izquierdo ahí llegamos nos devolvemos igual de la misma manera primer ejercicio segundo ejercicio lo vamos a hacer mirando hacia allá acá igual las manos acá y allá allá y baja allá y baja flexionamos un poquito la caída igual nos devolvemos abrimos izquierda flexionamos un poquito subimos bajamos allá listo ahora lo vamos a hacer del otro lado abrimos nuestras manos y vaya bajamos nos devolvemos tercer ejercicio tercer ejercicio vamos a hacer tres alticos de nuestra posición picamos hasta el fondo igual nos devolvemos hacemos este trabajo diez repeticiones cambiamos lo vamos a hacer mirando hacia allá abriendo y cerrando y cerrando pie y nos devolvemos de la misma manera listo lo vamos a hacer al lado contrario nos devolvemos últimos dos ejercicios en este vamos a hacer estilo de recoger monedita derecha izquierda de frente primero de frente allá nos devolvemos finalizamos de espaldas ahí finalizamos con nuestra tercera sesión es recomendable que en estos ejercicios lo hagamos diez veces y cuando completemos los diez recuperamos un minuto bueno listo ahí ya terminamos nuestra tercera sesión recordarles que una sesión la vamos a trabajar un día en la segunda la vamos a poder trabajar el día miércoles y nuestra tercera sesión el día viernes siempre recordarles el calentamiento que hicimos al inicio de la clase y finalizamos con un buen estiramiento igual de diez a doce segundos para evitar desgarres lesiones entonces procurar siempre al inicio y al finalizar nuestra sesión para finalizar todo le recomiendo bien a todos el buen lavado de nuestras manos con bastante agua jabón y si tenemos un poco de gel antibacterial es de buen uso estar lavándonos nuestras manos de dos a tres horas ya finalizamos nuestra clase que muchas gracias y que tengan un feliz día hasta luego un feliz día y que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.